En marco de la crisis que estamos viviendo, bueno, la verdad que la están pasando muy mal aquellos que menos tienen los sectores más populares. Por eso, desde Barrio Alberdi se están organizando para generar una olla popular, un encuentro, para también poder recaudar alimentos. Vamos a saludar a la presidenta del centro vecinal de Barrio Alberdi, Vanessa Uyuga. ¿Cómo estás, Vanessa? Buen día. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Hola, buen día, Andrés. Buen día, Silvina. Gracias. Por el espacio, venía a todo el mundo. Vanessa, contanos de qué se trata la actividad que van a realizar por Avenida Colón. Bueno, esta actividad de hoy, de hoy en la tarde, que empieza a las 2 de la tarde, para dar de comer más o menos a las 18 horas, surge desde el marco de la red de gollas populares que hace varios meses venimos impulsando desde la red Pueblo Alberdi y el centro vecinal, que tiene que ver con... sobre todo nace desde la necesidad de los comedores de la zona, que la zona que involucra a la red Pueblo Alberdi es Alberdi, Alto Alberdi, Villa Páez, Marechan. También hay algunos comedores de Villa Sibur, Villa Uyuga. Surge, en principio, desde que se ha tomado la decisión política de no bajar más alimentos a los comedores comunitarios, más a principio de este año, digamos. Entonces, un problema muy grave, digamos, para estos sectores, en realidad para la gente que va a comer y para las compañeras que para nosotras son cuidadoras sociocomunitarias, que son las que hacen de comer todos los días y que nosotros impulsamos esta campaña, que se llama Decorazón Sin Igual, que venimos impulsando hace ya varios meses en esta zona. Lo que hacemos es juntar alimentos y que van destinados a esos comedores. Hoy, puntualmente, las compañeras de las ollas lo que van a hacer es una olla, un locro pobre, locro pobre porque es con lo que se puede hacer en este contexto y tiene que ver más con empezar a visibilizar también lo que está pasando, ¿no? Que hay una emergencia alimentaria y también el reconocimiento de las trabajadoras sociocomunitarias. Porque la verdad que hay que tener mucho espíritu en este contexto de hambre y de crisis económica, además, abrir tu casa para dar de comer a tu vecino y vecino, ¿no? Esta es la idea de hoy. Vanessa, en el marco y en la situación que vos estás describiendo, imaginamos que cada vez va más cantidad de personas en busca de ayuda, porque la situación económica golpea y mucho y, imagino, a los sectores más vulnerables va a ser mucho peor. Exactamente, sí. Y esto va aumentando y hasta incluso los números oficiales, digo, ¿no? Como no solamente la gente que necesita comer, la gente que está comiendo solamente una vez por día, estamos hablando de infancia, de adultos mayores, y la gente que está viviendo en situación de calle, hay números oficiales, digo, que van aumentando de una manera muy terrible. Entonces, nada, es una situación muy preocupante y nosotros sí exigimos, no solo que se vea que hay una emergencia alimentaria, sino una política pública clara, porque la verdad que está habiendo mucho silencio, ¿no? De todos los estamentos del Estado municipal, provincial, nacional, hay que hablar. Entonces, es importante para nosotros y para muchas otras organizaciones en Córdoba visibilizar esta lucha. Vanessa, entonces la invitación es para hoy a la tarde, al frente de lo que era el ex registro civil, ¿no es cierto?, por Avenida Colón. Sí, es en la plazoleta que está al lado, Avenida Colón, al 11300. Ahí. Ahí está. Ahí esperamos a todos y a todos. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Material, Vanessa. Quería decir una cosita más, y en realidad tiene que ver también con, no solamente el contexto, sino lo que son para nosotros los medios como los que ustedes, donde ustedes están trabajando, y nada, como Centro Vecinal, como Red Pueblo Albergue, queremos acompañar todo el proceso que están llevando los SRT. Muchas gracias. Así que el apoyo y la solidaridad a ustedes que están en esta también. Gracias. Gracias a ustedes, Vanessa. Un abrazo grande. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros el acompañamiento, obviamente. Abrazo grande, Vanessa. Que tengan buena jornada. Buena jornada. Mucha suerte. Igualmente, doctor. Gracias. Bueno, claro que sí, es muy importante más de sectores así tan importantes y con tanta historia en Córdoba como es la Red Pueblo Albergue. Gracias.